Relax disco móvil, potencia, cimiento, contra dos, 73, 19, 17, 18, 18 Le digo hola y ya me dice good bye, le digo nena como tu ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo, y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo me dice yo no quiero pero se complica yo no entiendo porque es tan piqui 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 Demasiado piqui 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 si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No se lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar Piqui 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 demasiado piqui 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 Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha no se lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso, ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso, dime que paso, cual es tu rechazo Relaxis con móvil, potencia sin límite, contra 2, 7319, 7888 Me dicen que eres fresa y que no bailas pegado, porque te pueden ensuciar ese vestido caro Y que no bailas cumbias, porque no eres del rancho, pero después de un rato se te olvida con los tragos Y gritas y cantas y empiezas a bailar No disimules más, yo sé que tú quieres, tú puedes, a las estrellas yo te quiero llevar Bebé, tú tienes poderes, se hace un precorte y se muere, con tu trago y no para de bailar No llegaste con la cara de nadie te merece, porque eres tan divina que hasta al lado ya te sientes Me diste mil excusas pa' no bailar conmigo, pero con tanto whisky terminamos siendo amigos Me abrazas, te beso y me vuelves a besar Relaxis con móvil, potencia sin límite, contra 2, 7319, 7888 Con el arroz falento, toma tu tiempo, que yo me quiero disfrutar todo el momento Con música suave, mueve tu cuerpo y pone en plástica todo tu movimiento Tú seame tuyo y báilame pegadito, hazme lo que tú quieras, que yo soy tuyoso oído Que haga la difícil, dale más, dame un cantito, digo me conformo a misas solo un ratito Baby girl Báilame pegadito, hazme lo que tú quieras, que yo soy tuyoso oído Báilame pegadito, hazme lo que tú quieras, que yo soy tuyoso oído Báilame pegadito, hazme lo que tú quieras, que yo soy tuyoso oído Báilame pegadito, hazme lo que tú quieras, que yo soy tuyoso oído Báilame pegadito, hazme lo que tú quieras, que yo soy tuyoso oído ¡Gracias! 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 ¡Gracias!